¿Qué es el sistema cuantitativo? 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 existía la red pero la velocidad de ejecución era muy limitada y por tanto, dado que las operaciones se mueven en contados segundos un timing muy amplio de ejecución de operaciones podía significar una pérdida o una ganancia inusitada Ronald, me están diciendo algunos que no están escuchando nada a ver si por favor nos podrías asistir por ahí y bien, esta configuración de mercado es muy importante es muy interesante entenderla tomando en cuenta es importante entender esta configuración de mercado porque nos pone en perspectiva a nosotros los traders minoristas de cuál es nuestra participación en dicho mercado cuál es nuestra, es muy marginal obviamente en función a cuánto se mueve en términos de dinero en este mercado ok, entonces a raíz de esta configuración y de esta forma y de esta forma, cómo se mueve el mercado y cómo interactúan los actores de este mercado es que se han creado una serie de sistemas y formas para operar en el mercado, ok, entonces si bien existe un grueso de la oferta y demanda de divisas que son requeridas para la operatividad misma de los actores por ejemplo los exportadores y los importadores también existe la otra parte de los actores que solamente especulan con las monedas, con las divisas para obtener un beneficio de dicha especulación ok, entonces todos o casi todos los operadores minoristas tienen ese interés, ese objetivo especular en el mercado de divisas para aprovechar estos movimientos de los precios de las divisas ¿no es cierto? esta volatilidad de las divisas con las operaciones que corresponden entonces en términos de sistemas en sistemas de trading tenemos los sistemas tradicionales que se han venido desarrollando desde hace muchos años desde que existe el intercambio monetario por ejemplo el análisis técnico que es muy utilizado por todo el mundo por casi todos los brokers y los analistas y expertos en este mercado es un estilo de negociación es un estilo de operación muy respetable por cierto ¿no? y que tiene que ver con el análisis técnico utilizando también indicadores cuantitativos o cálculos cuantitativos sobre la base de los precios de los precios que se generan en el mercado ¿no? a diferencia del análisis cuantitativo o de los sistemas cuantitativos el análisis técnico no tiene una teoría económica detrás que explique sus conclusiones o sus deducciones respecto del movimiento que va a tomar el precio un sistema cuantitativo es tal porque tiene una teoría detrás se utiliza el análisis matemático, numérico, estadístico, econométrico lo que fuere con un fundamento teórico económico detrás de los sistemas entonces el análisis técnico es uno de los sistemas tradicionales el análisis fundamental es otro por ejemplo es cierto que se utiliza mucho para anticipar el movimiento de una determinada divisa ¿ok? y lo que hace es valerse de las relaciones económicas que existen entre los indicadores económicos de cada país y la divisa correspondiente ¿ok? entonces existe una estrecha relación entre la fortaleza de una divisa y por lo tanto su valor con la fortaleza económica del país entonces los indicadores económicos del país dependiendo de cómo se muevan van a generar una reducción ¿no es cierto? ya sea directa o inversa dependiendo de su naturaleza van a generar un efecto en la divisa entonces los analistas fundamentales siguen las diferentes los diferentes indicadores económicos y sus resultados para predecir el movimiento que va a tomar el precio de una determinada divisa algunos grandes hacedores de mercado estos market makers aprovechan también este tipo de noticias para generar manipulaciones ¿no es cierto? en los precios para conducir a la masa de traders a una determinada dirección eso también ocurre ¿no? los sistemas cuantitativos los sistemas cuantitativos son aquellos que como el nuestro utiliza la data numérica histórica de los precios para realizar una serie de cálculos cuantitativos econométricos de internet estadístico data mining o redes neuronales y una serie de técnicas matemáticas para determinar comportamientos para encontrar comportamientos que puedan ser reproducibles en el futuro ¿no? que se puedan repetir todo sistema ya sea técnico fundamental cuantitativo data frecuencia lo que fuera todo sistema lo que es es decir el precio todos los que operamos en el mercado forex todos los que operamos lo que hacemos o lo que tratamos de hacer es predecir la dirección del precio si uno si un sistema abre una operación de compra es porque espera que el precio vaya a subir y si aplica o si detecta o genera una operación de venta y porque espera que va a bajar ¿no? todo sistema y toda técnica hace eso de manera implícita o de manera explícita ¿ok? el otro sistema que existe también bastante utilizado por los grandes asesores del mercado es el trading de alta frecuencia obviamente requiere una fuerte inundación en cómputo ¿no? para aprovechar deficiencias muy pequeñas que se generan en los precios y por lo tanto se requiere hacer ineficiencias muy pequeñas muy estrechas se requiere realizar operaciones muy grandes de gran volumen para generar beneficios importantes producto de esas ineficiencias ¿no? y la otra otra otro sistema difundido bastante difundido utilizado con la acción del precio sino que no hace sino replicar o analizar ciertas formaciones la acción del precio parte de la premisa que el precio en sí mismo o la actividad de una determinada sesión de una temporalidad determinada pues un día puede ser horas o minutos esa formación ya trae consigo ¿no es cierto? todo lo que sucedió en la sesión detrás o sea en otras palabras el precio ya recoge todos los efectos de los factores que lo determinan que lo determinan entonces los 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 que siguen en la acción del precio lo que hacen es buscar patrones ¿no? que se repitan porque detrás de ellos están los comportamientos de los factores del mercado y comportamientos se replican ¿no es cierto? en diferentes situaciones en el futuro entonces especulan a partir de ahí pues bien vamos a explicar voy a explicar muy resumidamente qué es un sistema cuantitativo por lo que me he dicho desde nuestro punto de vista y en general lo que señala la información técnica al respecto se entiende por un sistema cuantitativo aquel que utiliza lentamente data numérica histórica de los precios obviamente este análisis se realiza sobre la base de un argumento de un fundamento teórico detrás económico ¿no? este análisis puede ser leyendo en estadístico monométrico como le decía redes neuronales de datos y lo que tiene y el propósito que tiene es identificar comportamientos o relaciones que puedan replicarse en el futuro inmediato y que por lo tanto generen una ventaja a los operadores ¿no? una ventaja en términos de especulación ¿no? de la dirección que va a tomar el precio en un determinado momento aquí existen muchos desarrollos para una gran variedad de aplicaciones financieras ¿no? de cómodo en largo plazo se aplica en casi la totalidad de activos financieros esto no es un esquema nuevo es un esquema que tiene muchos muchos años y que gracias al desarrollo de software y hardware también es más es más utilizado ¿no? se facilita mucho más el trabajo el trabajo técnico al respecto algunos ejemplos de cálculos cuantitativos que muchos seguramente conocen el concepto de correlación se utiliza bastante el concepto de correlación para el tema del trading y aquí les voy a explicar un aspecto fundamental que conduce a errores no solo en el tema del trading sino en general en temas de cuantificación matemática cuando existen relaciones económicas de promedio siempre existen errores de medida o sesgos de medida los que son estadísticos los que son matemáticos lo pueden entender suficientemente claro los errores de medida son muy recurrentes en el análisis económico y en el análisis matemático las correlaciones se calculan para cualquier periodicidad en cualquier periodo de tiempo ¿no? se calculan las correlaciones lo que buscan es encontrar si existe una relación como su nombre lo dice entre una entre dos variables ¿no? si hay relación si tienen un comportamiento similar por ejemplo el panel el gráfico de la izquierda superior nos muestra que la relación entre Y y X es bastante estrecha es positiva ¿no? y bastante estrecha prácticamente se mueven en la misma dirección una correlación muy alta la del medio nos indica que si bien tienen correlación positiva esta correlación no es tan alta ¿no? y la de la derecha nos muestra que no existe correlación o sea no tiene nada que ver una con la otra ¿ok? el otro concepto bastante utilizado y que se utiliza también en nuestro sistema es la cointegración la cointegración es un concepto de largo plazo solamente de largo plazo ¿ok? lo que indica la cointegración la teoría de la cointegración es que dos variables tienen una pueden ser disímiles en el corto plazo pueden no no seguir un comportamiento similar en el corto plazo pero tienen una tendencia estocástica común ¿no? o sea en el largo plazo ¿ok? por ejemplo las líneas verde y rosa que ven en el gráfico tienen una correlación alta o sea que se mueven más o menos en el mismo sentido y apuntan más o menos a la misma dirección ¿no? entonces es bastante probable que su correlación sea alta y cointegre en la vez ¿no? la verde y roja versus la azul ¿no? no tienen una correlación tan alta sus movimientos de corto plazo pueden no ser muy estrechos muy similares pero si tienen una tendencia apunta a la misma dirección entonces es probable que su correlación sea baja pero cointegre en el largo plazo ¿no? y la violeta la violeta es una es una variable que no se correlaciona ni cointegra con ninguna de las demás entonces el otro concepto cuantitativo nuestro sistema es un sistema cuantitativo de tres lo vamos a ir explicando con detalle por ahí en la pregunta el otro concepto que es importantísimo tener en cuenta y que fue incluso motivo de un libro un paseo aleatorio por el script y muchos lo explican muchos incluso textos que pueden tomar en cuenta de un pasado eso es lo que postula esta teoría la teoría del paseo aleatorio pero para mercados eficientes eso es válido en mercados eficientes pues el mercado forest no es un mercado eficiente ¿no? y casi casi es imposible encontrar un mercado 100% eficiente ¿no? de todos los análisis que he podido realizar ¿no? es muy muy complicado encontrar empíricamente la existencia de un mercado netamente eficiente 100% eficiente justamente son las ineficiencias las que conllevan a no considerar esta teoría como aplicable ¿no? aunque tiene bastante fundamentación esta teoría ¿qué es lo que dice? por ejemplo y se entiende muy fácil con el tema del borracho nosotros si vemos a un borracho caminando no podemos predecir la dirección del paso que va a dar ¿no? está tan 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 mareado que ni es hacia donde va a a direccionar su paso ¿no? un agregado que le estoy haciendo la explicación si bien es imposible determinar la trayectoria de sus pasos ¿no? lo que si podemos saber y eso es con toda seguridad especialmente para las esposas el que va a llegar a su casa ¿no? o sea si bien no puedo determinar la trayectoria de sus pasos ¿no? porque es totalmente aleatorio es como si espantara a una mosca entonces espanta a una mosca la trayectoria que hace de su vuelo para librarse de ese manotazo es totalmente aleatorio pero existe una alta probabilidad de que esa mosca regrese al mismo sitio de donde la espantaron ¿no? en el caso del borracho no existe una alta entonces no es en la trayectoria no es lo importante la importante es donde está su casa ¿no? es como si la casa fuera el equilibrio final que nos interesa y su trayectoria es el camino de corto plazo que sigue ¿no? ahora imagínense para ver el tema de la correlación en este concepto del paseo aleatorio imagínense ya no un borracho sino dos dos borrachos que viven en el mismo edificio ¿ok? pero no se conocen no se conocen no son amigos pero son borrachos y toman en cantinas cercanas ¿ok? entonces cuando ellos salen a regresa y las trayectorias que van a seguir para llegar a su casa son impredecibles y es posible que no correlacionen para nada una con la otra o sea no tengan relación esas trayectorias pero lo que sí va a suceder es que van a llegar al edificio esas trayectorias de corto plazo no correlacionan pero sí con la integridad ¿ok? hay un destino común de estos borrachos ahora bien si los borrachos viven en el mismo edificio y son amigos ¿no es cierto? entonces y van a tomar juntos y regresan juntos a su casa entonces ahora tenemos trayectorias que sí correlacionan porque si bien se pueden separar en el camino básicamente van a ir juntos y correlacionan y cointegran ¿ok? entonces de esta manera se entiende de manera un poco o cosa si quieren o coloquial se entiende este concepto matemático muy importante más importante que la trayectoria de corto plazo es el equilibrio de largo plazo entonces si uno puede separar cuantitativamente hablando el equilibrio de largo plazo de una variable entonces tiene una ventaja relativa muy importante respecto de los demás ¿ok? recuerden que el mercado de forex tengan presente el mercado de forex es un mercado de suma cero es decir si hay actores en el mercado que generan que obtienen beneficios por la variación de los precios hay otros actores que están perdiendo exactamente la misma cantidad ¿no? bueno meta de comisiones de los intermediarios pero es una es un mercado de suma cero lo que uno gana otro lo enviara ¿ok? obviamente la ventaja económica total la tienen los 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 operadores porque a diferencia de los traders minoristas los grandes operadores tienen información completa completa total del mercado y obviamente aquel que tiene información completa de un mercado actúa con suficiente ventaja para salir ahí en los conciertos de sus operaciones los traders minoristas no tenemos esa esa información completa y lo que tenemos que hacer es inferir esa información inferir buscarla ¿no? a través justamente de técnicas de diversos tipos pues bien les comentaba que en términos económicos hay un aspecto importantísimo cuando se operan o cuando se calculan los ciertos indicadores que van a permitirnos tomar decisiones de operación decisiones de trading pues resulta que existen unos 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 que en econometría les denominamos on-layers que son puntos específicos de la data que se desdicen completamente del resto de información es decir son datos atípicos y el mercado forage está atestado de esta información especialmente en data de frecuencia corta si ustedes calculan la correlación por ejemplo del panel izquierdo ustedes pueden ver que hay una serie de puntos que están más o menos juntos entre sí con una tendencia positiva pero hay uno solo que está encerrado en un círculo que se escapa de todos los demás que está un poco alejado de todos los demás es un solo dato pero ese solo dato solo ese dato que está afuera hace que el cálculo de la correlación se sesgue completamente entonces esa configuración que está ahí por ejemplo arroja una correlación de 0.4 entre las variables si yo puedo detectar ese dato y de hecho se tendría que hacer así en todos los cálculos económicos estadísticos y técnicos si ese dato lo podemos remover primero detectarlo obviamente encontrar por qué es así y removerlo pues lo que hace lo que se lo que se consigue con ello es calcular la correlación verdadera neta de onliners la correlación real entre las variables entonces normalmente los indicadores técnicos por ejemplo que calculan la correlación toman la data tal como está en la plataforma de MetraTrader o los portales calculan sin hacer este tipo de limpieza de data lo cual genera sesgos de medición con el que lamentablemente muchos operadores toman decisiones de operación ¿no? y por ello también las consecuencias de todo eso resulta de capital importancia cuando uno hace cálculo económico cálculo técnico cálculo estadístico cálculo econométrico es de capital importancia detectar los onliners ¿no? cuando hay una manipulación de precio ¿no? fuerte muy fuerte existe un desvío ¿no cierto? de información muy grande si nosotros incluimos en la data de medición esos sesgos pues vamos a tener un cálculo sesgado también ¿no? pues bien una vez que la data está limpia y se calculan de manera correcta los indicadores técnicos o los indicadores estadísticos cuantitativos una forma de encontrar la relación de equilibrio de largo plazo entre dos variables es filtrando la serie y la serie de precios de divisas en nuestro caso nuestro sistema lo filtramos utilizando la metodología de Joddy y Presco existe el de Bastien King existe la Rima X12 X13 existe una serie de técnicas estadísticas econométricas para hacer este filtrado este filtrado lo que nos permite es estimar la relación de largo plazo entre las variables ¿ok? y por lo tanto poder estimar también el ciclo económico de dichas variables toda la variable económica te comporta como un ciclo ¿no? lo que no podemos saber es la duración del ciclo de antemano no se puede saber ni la duración del ciclo ni la profundidad del ciclo hay que utilizar técnicas complementarias para poder estimar esa esa duración y esa profundidad pero lo que sí sabemos al hacer este filtrado es en qué en qué parte del mercado en qué parte del mercado estamos repitiendo el equilibrio en largo plazo ¿no? es diferente el comportamiento del mercado cuando se está en zona de auge ¿no? en zona de expansión o en zona de depresión del precio ¿no? obviamente con los fundamentos económicos que hay detrás es importantísimo hacer esta desagregación para tener ventaja a la hora de operar pues bien el sistema Timone y nuestro sistema cuantitativo se fundamenta su principal fundamento es parte de la premisa teórica de la paridad del poder de compra que seguramente muchos lo habrán escuchado y lo conocen la paridad del poder de compra es un concepto macroeconómico ¿no es cierto? que parte del concepto a su vez de la ley de un solo precio que es un concepto microeconómico ¿no? la ley de un solo precio con el cual en economía nos explicaban por ejemplo cómo se ve el arbitraje ¿no es cierto? y que también se da en este mercado ¿no es cierto? justamente el arbitraje es el que permite que se corrijan las ineficiencias que se generan en las divisas ¿ok? con las técnicas estadísticas y econométricas adecuadas que les expliqué anteriormente podemos separar las variables en este caso el precio de las divisas en sus componentes el nivel la tendencia y el ciclo y como está desagregado resulta más sencillo ¿no es cierto? identificar estadísticamente hablando las zonas relevantes de un precio la zona de tendencia las zonas de rango y las zonas de ineficiencia ¿no? entonces conocer esta desagregación obviamente te pone nos pone en una ventaja relativa ¿ok? porque son justamente el aprovechamiento de las zonas de ineficiencia principalmente aquellas que aumentan la probabilidad de éxito de las operaciones ¿ok? entonces la paridad del poder de compra es fundamental porque también si vienen las si ustedes revisan la teoría económica al respecto existe mucha mucha muchos problemas en los en los econometristas en encontrar evidencia empírica suficiente para validar esta esta teoría sin embargo se parte también de un error de cuantificación en el sentido de que se pretende validar la teoría de la paridad del poder de compra a la cual está descrita teóricamente teóricamente señala ¿no es cierto? que el precio el precio de la divisa debiera ser si es que no hay barreras de comercio exterior y no hay costo de transacción de promedio ¿no es cierto? dos divisas deberían tener el mismo el mismo valor ok pero no hay pues este no existe ese supuesto de de inexistencia de barreras al comercio anterior claro que existe en algunos casos y existe en costo de transacción también ¿no es cierto? y las diferencias económicas en los países son evidentes ¿no? entonces lo que sí es cierto lo que sí es cierto y lo que se puede probar es la relación de equilibrio de largo plazo de dos divisas es estable es estable existe una estabilidad técnica no estabilidad estadística en la relación de largo plazo de dos divisas eso es lo importante y es lo que nosotros calculamos ¿no es cierto? y a partir de ahí tomamos las decisiones Timoley utiliza E-Views Econometric Views es un programa econométrico ¿no es cierto? para hacer los cálculos correspondientes lo que no significa que lo hemos hecho no hemos programado una serie de cálculos en la misma plataforma para facilitar el análisis pero mensualmente revisamos los cálculos en E-Econometric Views y los outliers los identificamos con el método TRAVA así que se llama TRAVA SITS se llama el programa econométrico de E-Views ¿no? uno estadísticamente se determinan aquellos datos que se desdicen del comportamiento de los datos totales ¿no? y se puede ir a la historia para ver qué fue lo que pasó con la misma plataforma para ver exactamente en ese momento que generó dicha disociación ¿no? o dicho un cliente y en el momento de hacerlo se calcula el ciclo económico de la serie y el ciclo económico de la serie no es otra cosa que la diferencia entre la media y ponencial de la serie original de datos y la serie filtrada ¿ok? entonces de esa manera tenemos la relación de equilibrio largo plazo de los pares de divisas y tenemos el ciclo económico de dichos pares de divisas ¿ok? utilizamos utilizamos el programa Crystal Ball de Noracol para calcular el valor del sistema lo hacemos semanalmente el cálculo con los datos que se van generando de la operativa obviamente este Oracol está anclado en el Excel ¿no? y facilita mucho el cálculo el Econometrist New y bueno la plataforma misma de MetaTrader 4 ¿no? esa serie filtrada como les decía representa la relación del largo plazo entre las divisas ¿ok? en tanto que el ciclo económico es el corto plazo que se calcula con la diferencia de la diferencia Timoney el sistema complementa el análisis de este ciclo de las divisas con un oxidador estocástico que todo el mundo lo conoce que es el estocástico es un indicador técnico muy interesante que lo que permite es complementando el ciclo económico permite identificar estadísticamente el agotamiento de un auge o de una depresión o dicho de otra forma permite estimar estadísticamente la formación de un máximo o un mínimo local en el ciclo económico del precio ¿ok? y también utilizamos el market profile que también es un indicador precio más negociado en un periodo determinado en este caso utilizamos el trimestre ¿ok? un market profile trimestral que determina el precio trimestral más negociado ¿no es cierto? en ese periodo ¿y por qué nos interesa ese dato? sencillamente porque en términos económicos los bancos centrales del mundo ¿no es cierto? de las principales economías de los pares mayores de las divisas mayores tienen objetivos macroeconómicos puntuales y monetarios específicos respecto de su economía casi todos que tienen el tema del tipo de cambio flotante donde dejan flotar supuestamente libre el tipo de cambio y han quedado su expectativa de sus objetivos económicos y con la inflación la inflación y la tasa de interés de referencia ¿ok? por eso que todo el mundo está a la expectativa de la tasa de interés de referencia en los países ¿ok? sus objetivos macroeconómicos se anclan con esas dos variables inflación en muchos casos y tasa de referencia tasa de interés de referencia ¿ok? entonces ¿dónde está la relación? la relación entre esas variables y la divisa pues resulta que si bien la inflación es un objetivo monetario un objetivo macroeconómico fundamental la inflación se calcula tomando en cuenta el nivel de precios de una canasta básica de consumo de los países ¿no? esa canasta básica de bienes y servicios está conformada por bienes y servicios locales y bienes y servicios importados es decir toda canasta de consumo de cualquier país tiene un componente de inflación de inflación importada porque tiene bienes y servicios importados entonces una variación en el valor de la divisa respecto a la divisa con la que se compara la mayor parte de esa fin dólar ¿no? una desviación de esa divisa genera un efecto en la inflación de esa canasta ¿ok? entonces si bien el objetivo no es en sí mismo la divisa los bancos centrales al tener objetivo de inflación tienen que cuidar de que no se no se desvíe ¿no es cierto? y por lo tanto ese valor de la divisa no genere un efecto importante en el objetivo principal ¿ok? entonces manejan bandas unas bandas de precios con los cuales su objetivo de la inflación se ve exacto es por eso que en el Perú ustedes leen la la las noticias económicas a veces se escucha el Banco Central intervino comprando tanta cantidad de dólares en el mercado interbancario ¿no? obviamente lo hace para evitar una caída muy pronunciada de la divisa o una subida muy pronunciada de la divisa y con ello cumplir con su objetivo de inflación que es su objetivo monetario principal ¿no? entonces esos 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 precios esas bandas de precios pueden ser estimadas pueden ser estimadas con bastante grado de precisión con esos marcos que el profile con los precios más negociados que se pueden identificar con el marco de profile que son importantes son niveles que hay que tener en cuenta ¿no? como objetivos ¿no? como datos puntuales ¿no? aquí en esta gráfica de la plataforma hemos tratado de mostrar una serie de indicadores obviamente no es así como la tenemos por un tema de propiedad intelectual ¿no? pero más o menos he tratado de dibujar los datos para tener una idea más o menos clara de que estoy hablando esas barras están las venas japonesas que tienen el color porque tienen un indicador de volumen para entrar y tener en consideración el volumen ¿no? y esa línea que cruza ese número plomo creo que la ven es la serie filtrada ¿no? la tendencia a largo plazo ¿no? como le digo hay una estabilidad en esa relación y que tiene que cuantificarse tiene que cuantificarse si es estable o no es estable si se calcula una relación de largo plazo que no es estable pues no va a servir para nada esta es la libra dólar la data diaria de la libra dólar hacemos el análisis en la data diaria los market profiles son las campanas verticales que vienen ahí ¿no? y esas líneas que se generan a partir de esas campanas de dados son los precios de control los puntos de control o los precios más negociados en esos trimestres y que como les decía son puntos claros ¿no? ¿no es cierto? a la hora del análisis un punto muy importante por alguna razón se negociaron más esos niveles de precios ¿no? es posible que sea así porque han sido defendidos por alguna razón económica detrás ¿ok? si ustedes miran si ustedes miran el gráfico de velas la diferencia del comportamiento promedio respecto de esa línea de largo plazo genera el ciclo económico que está debajo y que está configurado en este caso una plataforma para alertar sobre el agotamiento de un de un con sus colores con el agotamiento de un auge o o de una depresión ¿no? también tomamos en cuenta en todo momento la mediana de un precio es importantísimo para ver los definidos ¿ok? y para identificar algunas ineficiencias esta información toda esta información obviamente no se realiza con operaciones en un frente de un día ¿no? pero generan información estadística para ¿no es cierto? dar alertas o para proponer el sistema nos propone una canasta de divisas que podrían tener alta probabilidad de éxito en las operaciones en una determinada dirección pues bien una vez configurado el sistema una vez analizado a largo plazo el sistema y por lo tanto identificadas las oportunidades de operación se generan las operaciones y lo que hacemos nosotros a medida que vamos generando operaciones de trading lo que hacemos es calcular el bar del sistema el valor en riesgo ¿ok? el valor en riesgo no hace sino determinar la consistencia la robustez del sistema tan robusto es el sistema para generarme expectativas para el futuro en este caso por ejemplo cuando recién lanzamos las operaciones las lanzamos el 23 de marzo hace poquito no más con London Capital Group que lo hemos elegido por las excelentes condiciones de trading que nos brinda ¿ok? lanzamos la operación considerando un estimado de 22 operaciones virtuales en virtual que íbamos realizando en ese momento ¿ok? y también lo calculamos para hacer el cálculo anual del resultado utilizamos capitalización compuesta la capitalización compuesta implica que el dotaje de operación está estrechamente relacionado con la equity de la cuenta o con el balance de la cuenta a medida que el balance o la equity se incrementa el montaje se incrementa de manera proporcional para que se aplique la capitalización compuesta ¿no es cierto? en el resultado en términos porcentuales en base al capital inicial de la cuenta pues bien con esas consideraciones nuestro valor de RICS arroja 92,34% de certeza de que el sistema va a obtener resultados positivos con una media de 117% y una mediana de 72,6% de resultado anual hemos revisado con la data hasta el viernes que fue para hacer esta presentación hemos revisado el cálculo hemos hecho una media a la fecha de 33 operaciones mensuales y no estamos considerando capitalización para que sea un cálculo conservador lo cual significa que el dotaje se mantiene constante ¿no es cierto? obviamente es un conservador y con esa consideración conservadora la certeza ahora es de 91,40% aun cuando es conservador con una media de 91,2% y una mediana de 73,9% que es lo que nos arroja y es lo que nos llena de bastante satisfacción ¿no es cierto? porque da cuenta de una robustez importante del sistema a la fecha estos son los a otra cosa que les quería comentar y es el tema de la utilización de stop loss la utilización de stop loss en en nuestro caso ¿no? nosotros en el análisis de muchos años que hemos realizado y hemos identificado como la manipulación del mercado o la forma de operar ¿no es cierto? especialmente en aquellas operaciones de alta frecuencia o de frecuencia muy corta y esto se hace obviamente para para que los operadores grandes puedan completar sus posiciones ¿no? el mercado es un mercado de oferta y demanda ¿no? entonces si uno quiere comprar necesita la otra parte del mercado completa para completar sus lotajes necesarios entonces tiene que haber la otra parte del mercado y una forma de obtenerla es haciendo una tasa de stop ¿no? entonces es por eso que se incide mucho dentro de la dentro de la enseñanza de los grandes o los técnicos de utilizar stops muy estrechos muy estrechos incluso los mismos algunos bloquers que también son hacedores de mercado operadores grandes operadores inciden mucho en esos y esto no hace sino a un trader minorista ponerle un total de ventaja es una opción alternativa algunos ocultan el stop pero es lo mismo porque el stop existe independientemente si lo minan o no son miles y miles de operadores minoristas en el mundo ¿no? que tienen reveladas sus posiciones en la plataforma ¿no? 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 en tanto estén reveladas que se puedan saber dónde están las que no se sabe dónde están o lo poco que se sabe dónde no se sabe dónde está pues hay indicadores que hay donde colocar ¿no? entonces se realiza una casa furtiva de esos stops para completar las posiciones de las grandes operaciones una opción una opción alterna que nosotros utilizamos y tenemos bastante éxito entre pares altamente correlacionados ¿ok? que tienen una fuerte una fuerte reacción a la mesa estadísticamente probada se tienen que cumplir dos requisitos se tienen que cumplir el requisito de la alta correlación obviamente bien calculada y se tiene que comprobar estadísticamente que tienen una alta probabilidad de reversión a la media ¿ok? con eso utilizar coberturas cruzadas te pone una ventaja respecto de utilizar stop loss ¿ok? obviamente después se tiene que hacer una gestión de las operaciones cruzadas ¿no? y como se ha probado estadísticamente con alta probabilidad la reversión entonces es muy sencillo y muy fácil gestionarles pues bien nuestra primera operación la lanzamos el 23 de marzo es decir marzo solamente tiene una semana de operaciones y a la fecha tenemos 13,01% de rentabilidad con 56 operaciones realizadas 56 de las cuales 54 han arrojado beneficio y solo 2 han arrojado la media de los beneficios son 12,03 dólares y la media de la pérdida es 3,91 dólares la cuenta como ven acá que aperturamos para esto es de 4,931 dólares y actualmente el balance está en 5,573.26 dólares las transacciones largas todas han sido exitosas las transacciones cortas son 43 45 exitosas o sea no son pocas operaciones las que se han hecho son 56 ok y nosotros lo que hacemos es calcular como objetivo el margen el margen el requisito de margen el objetivo perdón de margen no supera el 2% y con eso calculamos todo lo demás ok entonces son pequeñas operaciones con alta probabilidad de éxito de acuerdo entonces por eso los resultados el factor de ganancia está en 83 83 veces el promedio o la ganancia total acumulada es 83 veces la paridad total acumulada la fecha el ratio de charpe se utiliza para comparar sistemas el ratio de charpe es importantísimo ustedes pueden entrar y obtener nuestros resultados en MyFX y comparar si quieren comparar operativas utilicen el ratio de charpe el ratio de charpe lo que hace es comparar sistemas o darte un indicador de un sistema pero sirve únicamente para compararlo con otro porque el nivel de riesgo asumido es exactamente el mismo todos estamos asumiendo el car forex todos lo que pasa es que uno es con uno mejor el riesgo que otro pero el riesgo en términos conceptuales es el mismo para todos entonces si ustedes comparan el ratio de charpe y nosotros hemos hecho la comparación y nuestro ratio de charpe es superior a muchos sistemas que hemos comparado por lo menos hasta la fecha y trabajamos arduamente de manera muy disciplinada y muy consistente para que nuestro sistema siga teniendo los resultados a la fecha y para eso obviamente hemos tenido varios años probando esto este tema estos son más o menos como va nuestra operativa que nos permite confirmar la consistencia de lo que venimos haciendo como les dije marzo solamente tiene una semana de operación abril mes completo cerramos con 171% y mayo y a la fecha vamos 3,15% esperamos esperamos incrementando los resultados no siento el euro dólar se está enumida está generando ya pautas de agotamiento esa tremenda caída contra una zona de presión interesantísima así como sus pares correlacionados también por eso que ahí como verán el 33% de las operaciones se concentran en euro en mayo el 26,7% en la línea dólar en el dólar el dólar dólar canadiense y en el australiano dólar también en el mes de abril también tenemos con el dólar no se me hace dólar operaciones pues bien hemos trabajado como les decía arduamente con todo este sistema y con toda la premisa teórica que está detrás con todo el tema cuantitativo nuestro sistema tiene un sistema cuantitativo que es consistente robusto rentable y con riesgo controlado ese valor lo vamos a ir lo calculamos y lo vamos publicando de manera semanal semanal se va calculando para que los los analistas y los inversionistas puedan mirar la performance del sistema medida de manera correcta el drawdown no es un indicador necesariamente fiable para mirar el riesgo ¿no? mucho más mucho más importante interesante es calcular el valor a riesgo espero que la plataforma de MyEffic Facebook lo incorpore para que sea un cálculo auditado por ellos mismos en función a los resultados que se van obteniendo para terminar hemos hecho una alianza estratégica operamos con London Capital Group gestionamos capitales aquí digan las cuentas en man pueden seguirnos en MyEffic Facebook ahí en el cuadro anterior está el nombre Timone y ABC se llama el sistema ahí está el número con el que lo puedo publicar también y bueno si quieren unirse a nosotros pueden solicitar a tutores SX el manual técnico donde tiene más detalles de cómo se opera de cómo está funcionando el sistema y demás pueden contactarnos a través de nuestros correos electrónicos o a través de la página web que ya pronto será puesta en operación y puedan formar parte de esta fabulosa experiencia financiera y con un sistema cuantitativo muy interesante ¿no? No